Señores, estamos en un nuevo video de GTA V Online y lo voy a decir. Vamos a hacer algo sumamente chingón. Espero que sea entretenido. Vamos a conectar esto a la cuenta. Listo, perfecto. Vamos para atrás. Sí, sí, sí. Para aquí. Vamos a comprar lo que es un hangar y todos los putos aviones, helicópteros, herramientas, todo. Venga. Uy, creo que me gusta este. No, este sí se ve cool. No. Feo. Feo, 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 feo. No, me voy con este. Sí, sí, sí. Ese. Iluminaciones. Sí, esta. Diseño del piseño. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? No, esta. Se ve como que una cartilla. A ver, ¿esta qué es? No, no, no. Esta. Muebles de oficina. Moderno. Sí, ninguno. No, esta pendejada de mierda. ¿Qué es eso? Pasa bonito. Perfecto. A ver, que sea un privada. Pues sí, obvio. Moderno, obviamente. Aunque sea más acolcadora esta, pero no es algo moderno. Taller. Obvio. Es un tallazote. Llega. 4.800.000. Redondeando. Vamos a comprarlo. Perfecto. Uy, un cubano 800. Vamos a ver cuál es. ¿Cuál es el cubano 800? Este. Wow. No, está a sacar. Pobre Rockstar. Bueno, vamos a empezar de caer en el hangar y compremos estos tres. Este de arriba y este helicotero chiquito. Vamos a salir. En un carrito también salió un carrito nuevo, pero vamos a enfocarnos en... En eso. Así, adiós. Ya está. Ya está. Vamos a marcarlo. ¿Dónde está el nuevo hangar? Cerca. Super Cerca. Vamos para el carrito. Venga, nuestro carro. El vehículo más bien. Creo que es el... El... Es... Ay, no. Si no, no, no. Veamos. Veamos. Ay, no, no, no. Se está bebiendo, tío. Se va a mojar. Sin música porque es un copyright thing. Llegamos luposamente a llegar a un hospital. A nuestra hangar, señores. Ya estamos a 6 kilómetros. No tardamos. No sé cómo se ha tomado este carro. Tiene el llorado así, convertible, con capó. Con unos rines negros. Ya nada más. Se ve guapo, eh. Estuvo 2 meses. Sí. Va. Sí. Estaba actualizado y llorando. He regresado. Va a actualizar. No me odio, ¿no creen? No me olvido de todos sus coges. Se me atravesó. Me pegó. Vamos, papá. Que buen choque me hice. Venga, señorito. Uy, qué rápido. Uy, qué rápido. Un kilómetro y medio. Llegamos en menos de un minuto. Si es que nos chocamos, otro quedamos algo. Lo bonito, lo bonito, tío. Un minuto. 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 Sí, 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 está bien, ya entra Vamos a ver qué sale ¿Qué es esa gente? ¿Qué pedo? Sí, mi amigo, están muertos ¿Mirantes? ¿Qué es eso? Oh, Dios, no Oh, oh, you're my new partner ¿Qué pedo con ese? El mano atrevo yo creo ¿Ves? Oh, Dios, sí, 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 sí Estas dos personas vinieron a matar a mí. No él. Él es tu nuevo boss. Bueno, un co-boss conmigo. Este es Charlie. Él estaba en la Fuerza. Él estaba acusado de un crimen que no cometió. Un error inocente. Los aviones se dispararon. Él era el guión de caer. Sabes cómo está el estado profundo. Charlie, llegue a trabajar. Ignore los perros. Así que, de todas formas, el negocio es bueno y el negocio es malo. Ahora, eso es un problema. En un lado, tenemos más ordenadores que podríamos lidiar. Y en el otro, seré sorprendido, si no nos matamos en las próximas 48 horas. Vamos, déjame darles un tour. Y puedo lidiar con este malo mientras llegas a trabajar. Es muy obvio. Ok, ahora... Este es el oficio, donde yo... Yo, quiero decir, los partenarios, los partenarios, los partenarios, Este es el computador. Es muy seguro. Si perdemos este malo, somos todos los hombres. Esto es donde los trabajos vienen. Sí? Así que puedes verlo. Ok? Ok, vamos a ir. Aquí es donde puedes dormir, si quieres. Es muy confortable, y es limpio. Es bastante limpio. Quiero decir, se ha sido limpio. Al menos una vez. Vamos. Ahora, aquí es donde nos guardamos cargos. Ahora, nada demasiado agotado. En general, las cigarras, las farmacéuticas, y los químicos industriales. Pero vamos a ir casi cualquier cosa. Ahora, aquí es donde puedes guardar cualquier aeropuerto que... Quiero decir, tú no has dejado aquí, en el piso principal. Tienes mucha rueda. Creo que probablemente podamos tomar todos los aeropuertos que necesitamos. Pero luego, nunca he tenido más que uno. Y ahí es donde Charlie trabaja. ¡Hey, Charlie! Te gustas a Charlie. Él es malo, pero es bueno. Él realmente puede hacer los aeropuertos volar. Eso no es lo que quiero. Quiero decir, él puede hacer los aeropuertos mejor. Debe probarlo. Debe probarlo. Debe probarlo. Su trabajo es increíble. Dime una mano con estos cuerpos. Pero... ¡Oh! Debería sacarlos al mar. ¡Ugh! ¡Ugh! Entonces, tengo una pequeña radio, pero estaré en contacto. Estoy muy feliz de que estés aquí. Eres el mejor amigo que he tenido. Y lo quiero decir. ¡No me déjame! No me déjame... No sé cómo va a salir si está la puerta cerrada. No entiendo. Vaya, vaya. Accede. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Supongo que ya tengo que ir al helicóptero. ¿Tengo que comprarlo o no? Tengo? Es el taller que pasa en un gimnasio. Y esta es más de eso. Ok, vamos a comprar así los helicópteros ingleses Lo que hemos estado esperando Hace 48 minutos Primero empecemos Vamos por éste Pes especial Ok, no se ve el billete Se ve chido éste Ahora vamos por éste Ultra ligero Vamos a ver qué tan chulo va Ahora vamos por éste Que se ve bueno Y por éste Ahora vamos a Warstock a ver qué nos Tienen Que tienen para nosotros Esto se ve buenísimo Tío Cinco melones Así que puede costar más Ese también Acabo si no lo vendemos Ese también se ve Tiene un toque raro Tiene un toque raro Por su punta Y venga el último Ya compré éste creo que no No se pero vamos a comprarlo Y así por último Y así por último éste El bomb Bombushka Tío Seis millones Perfecto Nada malo Falta éste carrito Éste se veía bien en un color rojo Que es Faradón de Garachov Oficina 1 2 Un GPI Un GPI Un GPI tras por invitar Uno de éstos No quiero tanto Roque de Warstock Roque de Warstock Es todo Es un buen aeropuerto Tío Ahora, seas bueno Ese es lo que digo Ahora, a veces Es difícil de recordar Si, si, si ¿Qué hora ¿Qué ha pasado, tío? Ah, ya, ya vi Ya vi Venga, que éste se ve guapo Venga, que éste se ve guapo Uff Se ve más grande en fotos Creo que es todo aquí Venga Otro tío Mi falta uno, ¿no? Ok Ok Listo, ya tenemos todo Tenemos todo Oh, que la Un garage de oficina 1 Bueno, por lo visto no ocupo Espero que se ven geniales Como los tuneos Como los tuneos Blindaje Que์ sub descubrir Supongamos T 220 ¿Nos Ese va a ser medio cool 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 ¿Qué tenemos en mente? Es una decisión importante. ¿Qué Air Force Flyboys debería hacer para esto? No adiciona a las aerodinámicas, pero se ve bien. ¿No es tan bonito ahora? Nada malo. Mira acá nada más. ¡Qué guapísimo se ve! Ehh... Es así bonito para hacer este juguete. Venga. Bien. Entonces, déjame agregarlo. Díame lo que quieres y te daré. Bien. 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 siempre hay espacio para mejorar, ¿qué tenemos en mente? hasta la próxima no, mal por último de todos, señores este error que se puede tunear mucho tanto lindo que puede tener esto bien, no, falta la última, señores el helicóptero bueno, es hora de ir a trabajar ¿qué estamos haciendo hoy? ¿no? Venga, vámonos con esta nave. Venga, vámonos con esta nave, vámonos con esta nave. Venga, vámonos con esta nave. Venga, vámonos con esta nave. Años sin manejar. El payaso eso. Bueno señores, hasta aquí va a llegar este video. Nos vemos en el próximo. Espero les guste. Y pues que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Chao.